Bienvenidos a la universidad de gilipología. Nuevo curso 22-23 del grado en gilipología. Vamos a pasar lista y lo vamos a hacer por grupos para ir más rápido, ¿vale? Los heterobásicos... Vale. Los que no entienden que lo contrario del machismo es el hembrismo... ¿Ha faltado uno? Vale. Los que se quejan de que los servicios públicos en España funcionan muy mal, pero siguen votando a la derecha, barra ultraderecha... ¿Es que es una mierda la universidad pública? Ya, presupuesto. Los heteromachos que van acosando a la comunidad LGTBIQ, pero luego te escriben por privado porque resulta que son gays reprimidos y lo ocultan haciendo bullying... No os veo. Levantad la mano, porfa. Vale, hola. O sea, hola. Bienvenido, bro. Los yo no soy racista, pero... Los capacitistas... Es decir, los que identificáis a las personas con algún tipo de discapacidad como minusválida... La violencia no tiene género, ya os he visto. Los cristianos evangélicos con la Biblia del odio están aparcando, los he visto fuera. Feministas neoliberales también estáis. Una pregunta, clase. ¿Los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo o a vivir de las ayudas? Ya sabéis que dependiendo de lo que mejor nos convenga en el momento. Han ido a levantar un muro. En España. Pues de momento estamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!